¡Listo! ¡Estamos en Ponte lista! Así que vámonos ahora ¡Vamos aquí, perlita! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hacia Ponte! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Liza! 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 I'm just loose, I'm so villainous You can't keep me off the watch The whole thing, I'm so good I'm so good I'm so stupid No matter how bad I do I'm so heavy Thank all of these guys A lot of people who read me I can't get to know you Do not want to love you I always want to know you You're a de-cask, another believe me You're very chic, chic Every day I'm chic, chic I get so hot, so hot I don't care of you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!